Oiga señores, nosotros seguimos en todos los eventos de política, hoy estamos aquí, están haciendo una inauguración, vamos a ver, acá está Giovanni Ramírez, oiga, vamos a preguntarle si ese es de los Ramírez que estamos acostumbrados, de Jorge, de Fernando, vamos a ver de cuáles Ramírez es, mi doctor Giovanni Ramírez, ¿cómo van las cosas? Mecánico, ¿qué más? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, mecánico, hoy haciendo un acto de inauguración de nuestra sede, nuestra sede de campaña, que durante estos 48 días va a ser nuestro centro de operaciones, para que el 30 de octubre, con el apoyo de todos los amigos, de todas las amigas del municipio, todos aquellos que quieren profesionalizar, quieren oxigenar y renovar el consejo, el 30 de octubre, elijamos a Giovanni Ramírez concejal para el periodo 2012-2015, votando Cambio Radical número 6. ¿Por qué ese eslogan? Yo veo, hay coraje por mi ciudad, ¿por qué ese eslogan? Gracias por la pregunta amigo mecánico, ¿por qué coraje? La palabra coraje viene de la palabra corazón, es la capacidad que tienen las personas de hacer lo que se proponen, a pesar de todos los inconvenientes y obstáculos que se presenten. Yo, amigo mecánico soachuno, yo amigos y amigas del municipio de Soacha, tengo la convicción, tengo el corazón, tengo la preparación, la fortaleza para volver a hacer del consejo municipal la corporación de reconocimiento, la corporación de buen trato a los ciudadanos. Vamos a recuperar la buena imagen, con gestión, con transparencia, por eso tengo el coraje para que recuperemos la buena imagen de la corporación municipal. Venga, venga, ¿usted por qué? Giovanni Ramírez, ¿de cuál Ramírez es? ¿de Fernando, de Jorge, de todos esos o qué? Amigo mecánico, indudablemente vengo del mismo árbol genealógico del doctor Fernando, del doctor Jorge. La política es algo que me corre por las venas, está en mis genes y yo no podía seguir siendo indiferente a que mi ciudad sea maltratada y seamos el patio trasero de Bogotá, de que Soacha sea la mala imagen del país. Hoy por eso doy inicio oficial a esta candidatura al consejo, para que con mi esfuerzo, mi trabajo, el de todo este grupo de amigos y amigas que me acompañan hoy, empecemos a hacer una Soacha mejor, una Soacha nueva, a reconstruir y a recuperar lo que teníamos mecánico. Yo quiero un futuro bueno para mi hija y muchos de los soachunos y soachunas, también queremos ellos para nuestros hijos, sobrinos y nietos. Oiga mi doctor, pero todo el mundo dice, es que él es hijo de Jorge Ramírez, sí es, ¿verdad? ¿Cómo no? Mi papá se llama Jorge Ramírez Uribe, yo soy hijo entonces de Jorge Ramírez Uribe. Yo pensé que era el del candidato a Provides. No, 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 el doctor Jorge Ramírez Vázquez, para quien tengo un gran respeto y admiración, pero no, él no es mi padre, mi padre se llama Jorge Ramírez Uribe. Venga, venga, y toda la gente dice, es que nosotros vemos ese man en ese afiche y tiene una cara de rabón, ¿usted es rabón? Mira, amigo mecánico, amigos de Soacha, esta es la cara, no es la cara del rabón, no es la cara del mal genio, es la cara de indignación que ponemos todos los soachunos cuando tenemos que esperar dos horas a que nos recoja el deficiente sistema de transporte que tenemos, es la cara de indignación y tristeza que tenemos los soachunos cuando vemos que en los medios de comunicación nacional Soacha siempre sale por las malas noticias, por los actos de corrupción, es la cara de indignación que tenemos en Soacha de vivir en una ciudad insegura, en una ciudad que no presta una calidad, una educación de calidad a nuestros jóvenes, la falta de espacios deportivos, esta es la cara que ponen los muchachos cuando salen a divertirse, cuando salen a jugar y no encuentran escenarios apropiados para desarrollar estas actividades mecánico. ¿Cuántos años tiene usted, candidato? Tengo 30 años, 30 años que he vivido en mi municipio, soy profesional, estoy poniendo a consideración de mi municipio, de mi ciudad, mi hoja de vida. Ojalá, espero que todas las amigas y todos los amigos me acompañen en este proceso, amigo mecánico. Claro que sí, o sea que usted sí puede hablar de la política joven, porque es que hay una gente con 50, 60, 70 años y hablando de política joven, ¿no? Eso le queda mal, ¿cierto? Amigo mecánico, creo que la política joven es de jóvenes, tiene que estar liderada por personas jóvenes, que tengan preparación, oiga bien, esto no podemos caer en el error de elegir jóvenes, que a pesar de que han empezado a hacer un proceso político respetable, pero, amigo mecánico, la preparación académica es indudable y gran, gran, gran parte de lo que ha pasado con el municipio es porque no hemos tenido un consejo municipal profesionalizado. Oiga, otra cosita que tengo que decirle, mire, lo que pasa es que la gente dice ¡Ah, es que ese Giovanni era del combo de ese, el combo de los que subieron a Chuchín y ahora como están rabones, entonces él se lanzó de candidato! No, amigo mecánico, el concejal César Rico es un amigo, amigo desde la infancia Hace cuatro años tuvimos un equipo de trabajo muy importante, que lo apoyamos y con la ayuda de todos los amigos y amigas y de Dios, pudimos que César llegara al consejo Hoy, con la compañía del ingeniero Francisco Escobar, algunos amigos de aquel equipo de hace cuatro años estamos trabajando hoy en día en la candidatura de Giovanni Ramírez al consejo 2012-2015 Dice, pero el concejal César Rico sigue siendo amigo de esta casa, sigue siendo amigo de sus amigos ¿Y usted para qué quiere ser concejal? ¿Usted es todo un profesional de los International Business, para qué quiere ser concejal? ¿Para qué? Mecánico, quiero ser concejal porque quiero cambiar la imagen de mi municipio porque sé que con mi preparación y mi experiencia laboral puedo aportar mucho a encaminar los destinos de mi municipio por el buen camino, quiero dar muestra de buen gobierno, quiero empezar a generar una nueva forma de hacer política la política joven, fresca, actualizada, llena de ideas para que nuestro municipio empiece a cambiar se lo acaba de decir amigo mecánico, hay políticos que llevan dos, tres, cuatro, cinco periodos en el consejo municipal y no creo que las ideas, con el respeto que ellos se merecen, las ideas de ellos vengan amarrados o muy actualizadas a lo que realmente quiere hoy la ciudad y lo que la política reclama hoy a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional Oiga mi doctor Giovanni, otra cosita para que usted le cuente al pueblo que dicen, ay es que Giovanni Ramírez y el grupo de él hacen una política, es con plata eso invierten 200, 100 millones en una campaña, ¿eso es verdad? No, 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 para nada Nosotros estamos haciendo una política de acompañamiento de amigos estamos haciendo una política donde estamos recogiendo los frutos de muchos años de trabajo toda esa colaboración es la que hoy en día estamos recogiendo estamos pidiéndole a aquellos amigos que nos apoyen en este proceso al consejo municipal esto no es de plata, ese es un malentendido que tiene la comunidad Ojo con eso Ojo con eso, acá lo que hay es un grupo de jóvenes que hemos, nos hemos esforzado, nos hemos preparado profesionalmente y obviamente que eso nos da la posibilidad de que de nuestros trabajos del esfuerzo, de la preparación académica, de las empresas podamos tener la posibilidad de darnos de darnos ante la comunidad algún posicionamiento pero esto no quiere decir que sea una campaña de plata acá no compramos el voto de nadie acá concientizamos a la gente la importancia de su voto amigo, usted que me está viendo allá nunca, nunca venda su voto cuando usted vende su voto está vendiendo el futuro de sus hijos y de sus nietos y yo no quiero que mis nietos ni mis hijos tengan un mal futuro por eso no compro los votos en Soacha y esta candidatura no se hace con plata esta candidatura se hace con la compañía y aliento de todos los amigos, conocidos que reconocen que tenemos un buen trabajo y una estructura política para volver a buscar una currera en el Consejo Municipal aquí delante de todas estas 800 personas dígales por qué hay que votar por Giovanni Ramírez hay que votar el próximo 30 de octubre por Giovanni Ramírez cambio radical 6 primero, por profesionalizar el Consejo segundo, porque queremos un Consejo de Gestión tercero, debemos oxigenar el Consejo Municipal y cuarto, Soacha merece que las personas mejor capacitadas sean las que dirijan el rumbo y el destino de nuestra ciudad por eso, Soacha debe votar el próximo 30 de octubre cambio radical 6 Giovanni Ramírez Concejal 2012-2015 oiga señores, ya saben todos ustedes aquí está Giovanni Ramírez cambio radical número 6 mi doctor, muchas gracias no, a ustedes, amigo mecánico a todo su equipo técnico que en varias oportunidades nos han acompañado esperamos que nos sigan acompañando ahora, mire mecánico con usted y con su equipo de trabajo pasa algo muy similar a lo que está pasando con mi equipo de trabajo y conmigo hoy en día el espacio de mecánico Soacha 1 se ha abierto una gran posibilidad una forma de hacer prensa diferente y respetable y eso es lo que queremos el futuro de nuestra ciudad está en los nuevos periodistas en los nuevos deportistas en los nuevos dirigentes políticos mecánico esta ciudad merece que usted y que todos los jóvenes con el asesoramiento y acompañamiento de todos aquellos que tienen la experiencia manejemos los destinos de nuestra ciudad mecánico el futuro está en sus manos en las tuyas y en las de nosotros cambio radical número 6 Giovanni Ramírez concejal 2012-2015 coraje por mi ciudad oiga aquí está Giovanni Ramírez señores recuerde cambio radical número 6 vote vote a conciencia recuerde que usted es el que vota usted es el que elige más que las obras es poder unificar nuestra ciudad unificarla gobernarla con transparencia con equidad con respeto nada sacaríamos de una zona de cemento si en el gobierno vamos a darle garrote a la gente a despreciarla a esquirmarla a que sacamos en los oficieros hablando de que en los sitios se está ya mirando el presupuesto público a que no veamos la oportunidad a nuestras gentes señor alcalde honesto transparente devolverle a la ciudad nuestra confianza que se vea desde afuera que este es un municipio de gente buena de gente honrada somos la mayoría los archivos por nacimiento y por adopción somos la mayoría y no podemos ser exprimados por unas minorías que han hecho en su municipio un señalamiento público vamos a enseñarle a lo que he dicho yo los políticos de los goberinos o los perfumados de la política que quieren imponer desde Bogotá la conducta de nuestros gobernantes o las obras vamos a hacer una alianza política como las hemos hecho en Soacha y